En el mundo globalizado de hoy y con el alcance que la tecnología nos permite para hacer negocios en cualquier parte del planeta, aprender inglés es una obligación, más aún para las empresas de los sectores de servicios y tecnologías. La pandemia nos ha dado la oportunidad de que las empresas de estos sectores se conecten fácilmente con el mundo y en este 2021 sumemos todos los esfuerzos posibles para cerrar las brechas de lenguaje que limitan el acceso a los mercados internacionales. Para ello, Colombia Productiva del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se unió con el sector privado y la academia para crear el programa Talento Bilingüe Inglés para BPO, KPO, Software y TI. Operado por BBE Languages, este programa brindará formación especializada y a la medida en el idioma inglés, con una cofinanciación del 90% de dos cursos certificados de niveles A2, B1, B1+, o B2, con una intensidad de 200 horas a 6 colaboradores de cada empresa que se registre en el proyecto. Consulta los requisitos y los pasos para postularte en www.colombiaproductiva.com www.calentobilingüe.com www.calentobilingüe.com www.calentobilingüe.com